Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es LucasTC4, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, en el día de hoy vamos a modelar un alosaurus, un alosaurus, un alosaurio del mod Policinan Arqueology. Así que espero que les guste el video, recuerden like, felices, comentar, compartirlo, suscríbanse porque pues... Creo que he estado muy inactivo y sé que voy a... lo más probable es que siga estando muy inactivo, no sé cuándo ir a subir esto. Pero pues la verdad, muchas gracias por todo el apoyo, recuerden que pues actualmente tengo unos problemas internos en mi vida personal. Ciertas cosas, ¿no? Ya les iré contando seguro después. Pero bueno, de momento pues estoy muy... Ah, o por otras cosas, mi familia me ha puesto ciertas cosas que tengo que hacer, etc. Yo quiero seguir aquí subiendo videos y así. Entonces espero que me puedan comprender, recuerden que pues cada comentario, cada like, cada comentario de buena fe me sube, me hacen todos los ánimos. Y nada chicos, espero les guste este video. Y nada, dentro video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno chicos, hasta aquí dejo el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden like, comentar y compartir. También se pueden suscribir. Cada suscripción me ayuda a mí. Yo puedo seguir haciendo esto. La verdad estoy intentando con todo lo que puedo. Ya subir videos. Cuesta un montón. Actualmente. Entonces, espero que puedan compartir el video, suscribirse, activar la campanita. Hasta el próximo video. Bye. Chau. Chau.